...regular, por decirlo así, vamos a verlo. Esperanza, ¿qué día más bueno ha salido hoy? Ya podría haber salido así el fin de semana, ¿verdad? Pues sí, si hubiéramos tenido días tan espléndidos como hoy... ...habría habido más gente durante todo el puente... ...pero hemos tenido un tiempo bastante asverso... ...con temperaturas muy bajas y con posibilidades de lluvia... ...y eso ha hecho que la gente haya preferido... ...quedarse en casa que disfrutar de la naturaleza. ¿Se puede decir que hemos salvado el puente? No, no lo hemos salvado. Los alojamientos han tenido una ocupación muy baja... ...en comparación de un puente como el que ha sido... ...años anteriores. La mayoría de los alojamientos que han estado ocupados... ...han sido pequeños alojamientos, apartamentos... ...y bueno, pero el porcentaje ha sido 20, 25 como mucho. Basta el número de prenotaciones, pero a lo mejor... ...no tanto el de visitantes, quizás. Sí, visitantes, sí que hemos tenido... ...y se han visto gente recorriendo el valle... ...visitando, haciendo rutas de senderismo... ...visitando las cascadas que están ahora espectaculares... ...gente de alrededor de la provincia... ...o incluso de Badajoz... ...que han venido a visitar la comarca... ...pero sobre todo han venido a pasar el día. Mercedes, aunque las asociaciones de turismo rural... ...dicen que la ocupación se ha quedado entre el 20 y 30%... ...en este complejo rural, los chozos, habéis estado al 100%. ...incluso los cuatro días de puente, hemos estado muy llenos, muy completos, sí. ¿Estancias más largas también? Sí, la estancia justamente de cuatro noches... ...otras veces suelen ser dos, tres noches... ...pero sí, desde el primer día prácticamente todo lleno. Supongo que también muchas reservas de última hora. Sí, muchas, muchas de última hora, la gente con la incertidumbre... ...no sabe muy bien lo que va a pasar... ...entonces claro, evitan coger las reservas con mucha antelación. ¿Esto quizá haya sido lo que ha salvado el puente? Sí, 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 totalmente. Además también, claro, lo estamos notando mucho... ...porque al ser apartamentos la gente no quiere... ...estar en zonas comunes y demás... ...y se está notando mucho que la gente quiere... ...eso, independencia. Bueno, la verdad que estos chozos están muy chulos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Y ahora, a esperar a la Navidad... ...a ver si es tan buena como este puente, ¿no, Mercedes? Sí, tenemos la esperanza que sea tan buena... ...normalmente siempre Nochebuena y Navidad está bastante bien... ...pero Nochevieja es una locura... ...aquí Nochevieja se llena completamente todo... ...y esperamos a ver si dejan moverse entre comunidades y demás... ...y sí, tendremos la esperanza. A pesar de lo malo que ha sido este año para todos los sectores... ...vosotros decís que está siendo un año muy bueno. Muy bueno, sí, nosotros no nos podemos quejar. Juan, y aquí en el Rastrillo, en Cabezola del Valle... ...¿hemos hablado del puente? Pues yo como un día normal... ...una semana normal de cualquier semana, vamos... ...un día normal. ¿Cuánto has facturado, si se puede saber? Pues yo creo que hay días que no he llegado ni a los 100 euros. Madre mía, pero dicen que las casas rurales estaban llenas. Sí, pero habrán venido a las casas rurales a hacer rutas... ...pero lo que es de comprar productos típicos, nada. La verdad es que nada. Yo otros años puedo facturar de 400 a incluso 500 euros al día. ¿Al día? Al día. Y este año, yo creo que 150 creo que ha sido el día que más he hecho, el sábado. Los demás días, nada. De hecho, solo he abierto por la mañana, porque por la tarde no me merecía la pena, vamos. Vender, solamente he vendido una torta del casar en todo el puente. Los quesos están como estaban y el embutido, si lo veis, lo tengo todo aquí. Lo tendré que envasar al vacío porque esto se seca, claro. Alfonso, hablamos de que el agua, las gargantas, ha sido el principal reclamo turístico del Valle del Jerte, pero también la gastronomía. Venir por esta zona y no gustar nuestros platos, pues es pecado. Hombre, pues sí, lógicamente. Trabajamos bastante bien, gracias a la gente de Madrid que viene. Aunque este puente, como ha estado cerrado en Madrid, se ha rotado bastante. El sábado hizo mucho frío, poquita gente. El domingo estuvo mejor, el lunes no hubo casi nadie. Y si me hago ayer, estuvo bastante bien. Son unas 150 capillas aproximadamente. ¿Cuánto hemos vendido con respecto, por ejemplo, al puente del año pasado? Hombre, no he echado los números, pero calculo que seguramente menos de la mitad. Un 50% menos, quizás más. O sea, tú no puedes decir que este puente se ha salvado, ¿no? Hombre, es lamentable decirlo, pero no se ha salvado.